Música Otra de las opciones que tenemos para temporada baja es una salida el 10 de mayo a Buenos Aires es una salida diferente ya que no solamente conocen Buenos Aires Ciudad van a hacer City Tour con Cabildo, Plaza de Mayo, Caminito, La Boca y también van a estar haciendo en Puerto Madero sino que además se van a estar alojando una noche en la estancia Don Silvano es una estancia bien campestre donde van a tener la posibilidad de hacer cabalgatas paseos en sulqui y van a tener también espectáculos criollos así que los invitamos, el costo por personas de 1.480 pesos saliendo desde el Trébol el 10 de mayo con una noche de alojamiento Música 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 Música